oigan pues el día de hoy no vamos a hacer experimento social simplemente vamos a buscar una chava para ponerle este traje de chain aló hola ya vi que andas vendiendo y aparte te ofrezco 100 dólares porque te lo cambies como ves no como crees no es por eso no increíble estaría genial segura y si tienes tiempo no te regañen en tu trabajo eso es la actitud llegó el momento que todos estábamos esperando en la televisión mexicana qué onda mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy ami díaz les mando muchísimos besos oigan pues el día de hoy no vamos a hacer experimento social simplemente vamos a buscar una chava para ponerle este traje de chain este traje está nuevo yo no me lo he puesto lo tengo ahí aventado así que vamos a ver a quién le hacemos el día y se lo regalamos justo con 300 dólares aló hola ya vi que andas vendiendo si en cuántos tienes 50 50 pesitos no es súper como te llamas diana diana y siempre andas por aquí oye pues yo pues no te voy a comprar los pais porque estoy a dieta pero si tengo una propuesta para ti yo tengo una tarea que es ponerte este traje de chain está nuevo está precioso te va a ver increíble y aparte te ofrezco 100 dólares porque te lo cambies como si si ahí tenemos producción traje un cambiador para que no sientas que tengas que cambiar aquí al aire libre nadie te va a mirar te metes ahí te lo pones y te voy 100 dólares en serio nada más por eso ay que increíble estaría genial seguro y si tienes tiempo no te regañen en tu trabajo lo hacemos no importa eso es la actitud entonces la chava dijo que sí por si no la desanimó a hacerlo y el traje pues te lo vas a sacar tú entonces pues vamos a instalar el cambiador y lista para que te lo pongas va ok tú tú no comes pais no no puedo pero muchas gracias que hermosa ok deja entonces se los voy a regalar a los señores que están allá porque ya me hiciste la semana ándale pues aquí te espero ay mira qué linda fue y le regaló los pais a los señores qué bueno pero ya ves a veces uno dice ay Amy por qué no le diste los 100 dólares al señor pues bueno nosotros tenemos que sacar un vídeo ahí la chava ya hizo su actividad del día y nosotros también con ella igual pues el buen corazón y la intención es es lo que cuenta oye aquí ya estoy yo grabando al revés aquí está producción lo pueden ver oye Dayana y cuántos años tienes 25 25 y ya tienes mucho tiempo vendiendo pais eh como un año y cómo te va con eso de la venta eh cómo es la gente contigo pues a veces está bien a veces está muy tranquilo hoy por ejemplo estaba tranquilo me cambia pásale de este lado sí por favor aquí yo te cuido que nadie te vea además ahí hay como una bolsita para que puedas poner tu ropita o para que cuelgues el traquecito y yo me voy para acá para verte el proceso no te preocupes nadie te va a ver yo te cuido oye y por qué has empezado por 100 dólares y me hubieras dicho que más te daba más ay no me gusta ser encajosa ¿quién te regalas 100 dólares? nadie nadie yo porque te cambies nomás oye y vives ¿no me queda? sí te va a quedar yo sé que sí yo confío en tu confío en que tenemos el mismo cuerpo si te queda no te preocupes si no te queda hacemos que te quede oye y los pies ¿tú los haces? no fíjate que yo no los hago pero los hace mi abuelita ¿a poco? yo soy malísima para la cocina la verdad yo también por eso ven oye pero ¿cuál es el ingrediente secreto para que quede así como esponjocito? pues fíjate que mi abuelita dice que el secreto es hacerlos con amor ¿quién sabe? ve tú a saber si es ese o otra cosa no pues con razón no me salen yo los hago con mucha prisa yo siento que no me va a quedar no si te queda bien ¿por qué dices que no? ay lloviendo entre mujeres no hay maldad no sí sí me cerró yo sé que sí tengo un ojo de loca oye ¿y qué edad tiene tu abuelita? mi abuelita ya tiene 82 años está bien joven en la flor de la vida en la flor de su juventud sí todavía la podemos llevar de fiesta ¿ya está lista? ya ya está lista muy bien vámonos para acá de este lado muy bien llegó el momento que todos estábamos esperando en la televisión mexicana chan 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 ¡qué hermosa! me encanta oye y traes la suerte de que traigas el top blanco abajo sí no sé si lleva o no lleva pero pues no se te ve increíble no me viste a enseñar mucho ay a mí regalos una multisita oye pues yo creo que si te pones a lo mejor a vender así con el outfit y los vendes más rápido pero dices que ya terminaste tu venta de hoy ¿verdad? solamente faltaban tres pero mira ya ya terminaste oye algo que les quieras decir un mensaje para toda la gente que trabaja todos los días que le echa ganas algo que les quieras compartir pues que no se rindan que no se rindan porque siempre el fruto de nuestro trabajo es bueno siempre y cuando trabajemos mucho que trabajen honradamente que le echen muchas ganas el negocio familiar si ustedes mismos hacen sus cosas recuerden que al que obra bien le va bien ya ven no lo digo yo lo dice aquí nuestra señorita Lady Pie regalanos otra multisita por favor se nos va a volar el cambiador mira te voy a dar tu billete de una vez porque delante de las cámaras porque luego me funan y le vamos a mandar otro cien dólares a tu abuelita porque es la que se lleva la friega de los pais ahí tienes al contrario gracias a ti y vamos a terminar este videito nada más déjame quitar este biombo que se lo va a llevar el aire a ver ya se calmó ayúdame regalándoles un beso y pues diles que me sigan en todas mis redes sociales ¿cómo estás en tus redes sociales? a mi día su oficial pues muchas gracias por ver este video y los invito a que sigan a Emi Díaz en sus cuentas en todas sus redes sociales Emi Díaz su oficial muchas gracias chicos no se les olvide que en la parte de abajo hay un enlace que tiene fotitos secretos para ustedes los quiero mucho pórtense bien y sean felices